¡Venga! ¡Vamos a seguir celebrando que somos ricos! ¡Más champán, María Jesús! Que no quiero más champán, que estoy preocupada, abuela. Porque se ha ido Javier a celebrar la Nochebuena por ahí, porque le ha dejado su padre y a mí no me hace ninguna gracia. Y para colmo, José María ha desaparecido sin decir ni mu. Y el número de lotería se lo ha llevado. A ver si se lo van a quitar. Espero que no. ¡Ay, déjalo ahí! Que es el especial de Nochebuena. No sabía que le gustan los especiales de Nochebuena, abuela. Me encantan, pero me gustan los de Nochevieja. ¿Te he contado alguna vez que yo participe en uno de ellos? Sí, pero no hace falta que... Pues mira, fue en la Nochevieja del 87. Yo triunfaba en el mundo de la canción porque era muy guapa y cantaba en inglés. Bueno, pues llevaba un ton muy ajustado y cuando llegó el escribir dice ¡Más, más, más! Y se me sale una cita. Bueno, vale ya, abuela. Vale. Hola. Anda, pero tú qué haces aquí, ¿eh? ¿Cómo que qué hago aquí? ¿Vivo aquí? Sí. Mamá, que no hace tanto tiempo que me he marchado. Pero ¿cómo puede ser? Por favor, que soy Javier. Que ya lo sé que eres Javier, pero a ti no te había dejado salir esta noche tu padre. Ya, pero es que esta noche es Nochebuena y no hay nadie por ahí. Está todo cerrado. Pues ya te lo había dicho yo. Pero no me importa. No me importa porque ahora que somos millonarios voy a montarme un bar... Bueno, no, no, no. Mejor una cadena de vales que solo abra de Nochebuena. ¿Solo en Nochebuena? Sí, porque como en Nochebuena está todo cerrado y mis vales serán los únicos que abrirán, toda la gente llenará mis vales y me haré multimillonario. ¿Qué? ¿A que soy brillante? Brillantísimo. ¡Hombre, José Mari, pero ¿dónde estabas? ¿Nos tenías preocupados? He ido a hacer algo que tenía muchísimas ganas de hacer. ¿El qué? ¡Tirar el taxi! ¿Pero qué quieres decir con tirar el taxi? Pues eso, que he cogido el taxi, he ido hasta Los Monegros y lo he tirado por un precipicio. ¡Se acabó el taxi! ¡Mi padre ha tirado el taxi por un precipicio en Los Monegros! ¡Mola! ¡Pero tú estás loco, José Mari! Pero que no nos hace falta el taxi, que somos millonarios. Bueno, pero lo podrías haber vendido. ¡Pero que somos millonarios! Pero, pero espera, espera, espera un momento. Si has tirado el taxi por un precipicio en Los Monegros, ¿luego cómo has vuelto? En helicóptero. ¿Qué? Sí. Es que siempre he tenido muchísima ilusión por viajar en helicóptero. Así que ayer alquilé un helicóptero para que me viniera a buscar esta noche a Los Monegros. ¡Buah! Mi padre ha tirado el taxi por un precipicio en Los Monegros y ha vuelto en helicóptero ¡hipermola! Pero es que a ti se te va la olla, pero del todo, José Mari. Pero vamos a ver, familia, que somos millonarios, que se acabaron las estrecheces y todo gracias a este. A ver, déjamelo ver, déjamelo ver. Pero, José Mari... ¿Qué? ¡Que esto no es el gordo! ¿Cómo que no? Es el número del gordo, míralo. ¡Pero no es un billete de lotería nacional! ¡Es una participación para una cesta del colegio de Javier! ¡Ay, Dios! ¿Pero cómo que el colegio de J... ¡Este chico es imbécil! ¡Ay, pero que no he sido yo, que ha sido tú! Ya lo sé, que he sido yo, pero no me voy a pegar yo. ¡No! ¡Ya te pego yo! ¡Este hombre es imbécil! ¡Escima ha tirado el taxi por un precipicio! Bueno, no ha explotado, a lo mejor todavía funciona. ¡Hala! ¡Vamos a buscarlo! Sí. Uy, desde luego es que... Bueno, por lo menos nos ha tocado una cesta de Navidad, María Jesús. Yo que tú pediré el divorcio. Sí, pues me lo estoy planteando. ¡Usted calle, madre! ¿Qué hay en la cesta? ¡Hay frate de alivar!